Tanto amigos y enemigos que me odian que a veces me siento solo Por eso siempre yo voy a estar con mis demonios, con mis palos y mis pistolas, lo que a ti yo yo los violo Con los mismos siempre, con los que nunca traicionan y matan al que sea por mi Y todas las balas que yo tengo y los tambores y los panas no son pa' ti Yo no tengo amigos, no somos amigos, somos hermanos, no somos nada Somos enemigos, amigos, también igual que enemigos Amigos, también igual que enemigos Yo no tengo amigos, no somos amigos, somos hermanos, no somos nada Somos enemigos, amigos, también igual que enemigos Amigos, también igual que enemigos Yo estaba preso, extrañando mujeres, extrañando los besos Y todos los errores que yo cometí me cayó encima de mi propio peso Y las noches eran largas y la fe me decía no creo que salga Y mi madre me lo dijo que todo este proceso es por las pistolas que tú cargas Amoré de la calle, vendiendo droga y de muerte era el valle Y a mí me quieren matar pero tengo de rifle, es que es que era guerra que es guay Y estoy sentado en el trono y a mis diablos no los traiciono Y yo pongo el R cantante y te va a cantar todos los tonos Y estoy disparé, él eres de posiciones Te salimos a cazar y te ubicamos con los drones Y yo los maté y no hay resurreciones Y ya coroné los trabajos en los aviones Y estoy disparé, él eres de posiciones Te salimos a cazar y te ubicamos con los drones Y yo los maté y no hay resurreciones Y ya coroné los trabajos en los aviones Las regas que yo no tengo amigos, no somos amigos Somos hermanos, no somos naos, somos enemigos Amigos también igual que enemigos Amigos también igual que enemigos Las regas que yo no tengo amigos, no somos amigos Somos hermanos, no somos naos, somos enemigos Amigos también igual que enemigos Amigos también igual que enemigos Hablando con el espejo, pensando en tu madre y pensando en tu viejo Pensando en tu doña que te tiene en medio y que siempre te trata de lejos La vas a perder y no vas a ver a tu viejo crecer Si no cambias tu vida te van a trancar otra vez o te van a meter Los rifles y las balas, pero los millones nunca han parado balas El que tiene un problema cabrón das títulas, be bicho tú no tienes alas En el de que carajo yo fui el único que estuvo contigo desde abajo No disparo un carajo cabrón yo soy el que los rifles y los paines encajo El que vendías la droga, te hablaste de Taini del Cid y te echaste la soga Y cuando todos estos cabrones te quieren matar yo soy el que por ti siempre aboga Y cuando toda la prensa te quiere joder yo soy el que siempre dialoga Y cabrón tú no eres de nadie, amigas y que odian los de la estraifosa Y no confíes en nadie cabrón que el marido de la muerte se llama traición Y siempre ten en los carros los clavos cabrón y nunca sueltes el pistolón Tú saliste de la prisión, sigue para la humildad Que todo el mundo se cree que perdiste humildad por una cabrona canción Tan real que yo no tengo amigos, no somos amigos, somos hermanos, no somos nada Somos enemigos, amigos, termina igual que enemigos Amigos, termina igual que enemigos Tan real que yo no tengo amigos, no somos amigos, somos hermanos, no somos nada Somos enemigos, amigos, termina igual que enemigos Amigos, termina igual que enemigos Redacta la muerte, ¿oíste, cabrón? La mujer Aunque ande en valle de sombra de muerte No te merezco mal alguno Porque yo siempre voy a estar conmigo Los intocables, los Illuminati Que siempre estoy con lo mismo de siempre, cabrón Mientras más sedo sea el círculo Menos las posibilidades que te traicionen ¿Oíste, lambe, bicho? Meraíme, Q Meraíme, Izzy, Bría Meraíme, Fabián Meraíme, K Nosotros somos intocables en la puta isla Meraíme, K Aunque nos den diez años, nosotros con cama a chotear Real hasta la muerte, ¿oíste, bebé? 9x3, 27, 880 Sangre y guerra, ¿oíste, cabrón? Meraíme, negro Que en paz descanse gallo, ¿oíste, cabrón? Amén CC por Antarctica Films Argentina